¡Felicidades! Javi, mi escuadra... Te escucho, Váralo, ¿me escuchas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hollywood! ¡Hollywood, para la radio! La cuadra del AVI es el canal 42 ¿Ivan, me recibes? No te recibo... ¿Me recibes? Afirmativo... Oye, ¿cojo pepos o no? Negativo Cuidado, el heli se va Cuidado, el heli que se va Afirmativo, Lobo Te escucho, Lobo A ver, ¿a mí me copias? Alguien tiene una mochila de... Hostia, soy yo Iván, acuérdate que no se podía... Sí, sí, ya lo sé Iván, ¿dónde estás? No te veo En el heli Jollywood, a canal global, estoy dentro del heli Vamos a verlo... Chibi En la mina, Lobo Los canales nuestros, ¿cuáles eran? Porque hay un lío de canales ahora A ver, canal de la escuadra del AVI es el 42 El global, el 41 Y la escuadra del Iván, el 43 ¿Y nuestra escuadra, quién va con la del AVI o con la del Iván? La del AVI Ok Eh... ¿Nos montamos todos en el helicóptero? Cuarenta y uno Sí, todos arriba, Chibi No sé ni más AVI, ¿puedes ir a Iván primero el tercero en las barcas? Chibi, quédate la caja, que se ve bien Sí, Mully A ver, todos dentro, ¿no? AVI, ¿has hablado por el global? Dentro Mullywood, dentro Vale, Mully, todos dentro Iván, difícil ¿Has hecho la prueba del global? Voy ahora Prueba de radio, cada global, ¿la recibís? La recibo, ¿me recibes tú? A ti, claro Ok Te recibo, AVI ¿Dónde? Vale, estoy hablando... Vulcan, esto va para ti A ver, estoy hablando por el canal de... Por el 42 Por la 148 Confírmame, voy a mirar ahora, ¿vale? Agustiname que menos No te oigo en la 42, ¿eh? ¿A mí? Chibi, Hollywood y Vandalock, preparados para bajaros, ¿eh? Vulcan, yo te estoy viendo a ti con la 42 Ok Recibido Vale, yo... a ti no te oigo, solo te oigo ahora Mully, en la zona que tengas más cómoda, ¿eh? Si tenemos que andar un poquito andamos Si tenemos que andar un poquito andamos Lústico ¿Qué se va a llegar? Sí, un poco y un poco... Vale, que se va a llegar... Vamos a ir para la tarca ¿Quién falta? Falta como Tuna, ¿no? Falta... Sí. Chipiro. Chipi. Para, 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 espera, espera. Chipiro, ¿dónde estás? A mí me da que se ha quedado en el línea. Javi. ¿Dónde estáis? Adelante, Iván. Nada, nada, nos falta el Chipi. Debería pasar si estaba en el Lely. Sí, sí, sí. No, no. Estoy abajo. No, me informa que el Chipi está largo, ¿eh? Por favor. Chipi. A la orilla. Bueno, eh... Seguimos la costa, ¿vale? Voy a la orilla. Espera, espera, el Chimiro. Chipi. Está ahí delante. Para, para, aquí, para. A la orilla. Tira para la orilla. Es que me he quedado... Derecha, 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 derecha. Para atrás, para atrás. Estás alejando. Hollywood. Eso es. Cuidado si le atropellaron ahora, ¿eh? Cuidado, se está con la... Sí, sí. Cuidado con las piedras. Venga, vamos. Dentro. Seguimos la costa, ¿vale? Y aquí se ve en cuanto... Orellán. Ah. Pues... Pues como es como referencia... Orellán. Y una vez que cojamos Orellán, dirección oeste. Vale, oeste, oeste ya. Vale, oeste, oeste ya. Vale. Vale, vale. Llega. Mándalo. Podemos bajar al sur del pueblo. Vamos a, vamos a coger la cota grande. Vamos. Muy bien. Por ahí. Sí, vale. Al final, que... Ya no te he oído, tú y te has que bajar el volumen. Que cogeremos la cota que está al sur del pueblo, con lo cual si... Si desembarcamos al sur, es válido. Ok. Y luego vamos a llevarnos la barca, eh. No vamos a ir a pata. Derecha un poquito, polipop, eh. Ahí. Ya, vale, vale, vale. Tira más a la izquierda, vamos a subir a la cota que hay. Vale, aquí mismo, de la derecha. Vándalo, abrirás tú? Sí. Te sigue Chipirón, que va con silenciada también. Te sigue Hollywood. Y cerro yo. Vamos a subir a la cota hasta aquí. Asegurarnos de que está despejado. Y mirar la cota que tenemos al sur. En caso de que esté libre vamos a volver a coger la barca. Y hacemos lo mismo que hemos hecho ahora, pero en la cota que está al sur. Cuando quieras, para adelante. Vale. Vale, en marcha. A ver. Gracias por ver el video. 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 Y de ahí vamos a ir a la 41. ¿Para atrás ya? Sí, sí. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Derecha! Vale, dale gas, ¿eh? Vamos a pasar del tirón hasta la colina, por si nos hemos dejado algunos. Mira derecha. Tenemos que evitar el pulo, ¿eh? Ahí recto vas bien. Ya, ponemos el este un poquito. Ahí va. Yo creo que ahí va bien, ¿eh? Tenemos que subir a la cota esta grande y limpiar la siguiente, que está al sur. Y ahora vira derecha de golpe hacia arriba. Ahí se va. Ahí se va. ¡Esto! Aquí está. ¿Me acompaña en la subida abriendo? Sí, venga Chippy, más adelantado Y un poquito más pegado a él Más o menos la distancia que tiene Hollywood Chippy, no descuides tu izquierda Chippy, ¿me escuchas? Sí, sí Ok, arrímate más a Vándalo Cuando confirmemos que esta cota está limpia Bajamos izquierda a la siguiente Aquí a la izquierda tenemos casas Vale, iniciamos ahora hacia la izquierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Veis algo? No Yo no veo nada en el frente Ok Vamos a bajar a esas casas Vándalo, con la mirada a las casas Chipirón, cubres lado izquierdo por fuera del muro Y Hollywood, cubres lado derecho por fuera del muro Venga, avanzamos Recibido Chipirón, lado izquierdo tienes que cubrir De los muros para afuera, lo que es el bosque Ok Vamos a tomar lo que es la zona esa Y luego vamos a seguir avanzando En marcha Hollywood, no te separes tanto de Vándalo Hollywood, no te separes tanto de Vándalo Recibido La historia es que desde un punto Lo más pequeño posible Que creemos nosotros Cubramos todos los sectores posibles Si nos abrimos somos más vulnerables Parece que está en calma de momento Vale, voy a saltar al muro ¿Vale Iván? Vale, pues Chiti Cobertura para la izquierda Y Hollywood para la derecha Muy importante también Veis que llega una carretera Si hay patrullas o lo que sea Puede que anden por ahí O si hay algún vehículo Entonces siempre atentos a la carretera Hollywood y Chiti Saltar al muro también No se ha decidido Mándalo Adelante Eh, vais a coger la cota 35 y 41 Sin mí Vale, parece que está tranquilo de momento De haber contactos habrá abajo Me imagino Entonces, yo voy a retroceder Y voy a ir a por la barca Para ponerla justo al sur De nuestra posición En la 41 Recibido Vuelvo para atrás Eh, a tu ritmo De momento no tenemos Ni órdenes ni avisos De Abby De cómo van Entonces Ir con calma Ok Abby A ver A ver ¿Me escuchas? Adelante Estamos aproximándonos A la 41 Yo voy a retroceder Para coger la barca Y ponerla a nuestra altura ¿Me ayudas bien? Sí, ahora sí No ¡T carpaliente! Estamos aproximándonos a la Alcota 41 Voy a retroceder a por la barca para dejarla a nuestra altura de nuevo Voy a retroceder a la Alcota 41 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 Hollywood y yo vamos a coger posiciones para cubriros desde aquí Con la mira Hollywood Ah, adelante Avanza Chipi, estás por aquí, ¿no? Acércate a mi posición Vale, vale Vale, voy a saltar al muro, ¿de acuerdo? Ok Vale, luego puede que salte Chipi Salto 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 a Hollywood Avi, cuando puedas Adelante ¿Cómo vais? ¿Cuánto vais a tardar en estar en posición? Vamos a atravesar todo el pueblo Y ves las marcas Y ves las marcas que he puesto al oeste del todo Pues se están disparando, ¿eh? Sí Y van, ¿me recibe? Un momento Un momento, ¿eh? Hablo más tarde, que nos están disparando ¿Habéis visto de dónde? Yo creo que es en la Alcota que está al lado mío, ¿eh? Pero no lo he visto Poneos a cubierto sobre la cota Lo he perdido, está entre los matorrales, donde está la torre de vigilancia Lo veo, lo veo Cubriros de la cota esa No ha caído, ¿eh? Está todavía en los matorrales No lo veo, no sé si le he dado Está cuerpa tierra Sigue vivo Está cuerpa tierra Ha caído Ha caído Mierda, el arma larga se me ha bloqueado el armamento Es que me he puesto el beta C, tío Suéltala al suelo y vuelva a pillarla O suéltala... La silenciada O suéltalo todo y vete pillándolo Voy a seguir vigilando ese lado, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que puede que venga más gente ahora, ¿eh? Han escuchado los disparos Nada, tío No hay tu tía No, pues sigue con la silenciada ¿Ha caído el de antes? Sí Ok, procedemos a subir a la azotea Ok Abby, cuando puedas Adelante, Iván Eh... Nada, nosotros estamos en la fábrica que hay al oeste del último punto nuestro Y ya nos hemos encontrado con gente Esperamos a que saque ruido para seguir avanzando, yo creo Ok, mantén en posición, cinco minutos Ok Vándalo Vándalo Adelante Eh... Ha dicho Abby que les queda cinco minutos todavía para coger posición Entonces vamos a mantenernos la posición Eh... Voy a por la barca y voy a dejarla al lado de la fábrica vuestra, ¿vale? Recibido Ah, sí, sí Con el que hemos matado ahora había alguno más Supongo que irá a flanquearme a mí la posición antigua Habrá que andar atentos a las colinas Ok Estoy con... estoy con los prismáticos ahora mismo Estoy mirando hacia la colina que hay, donde está la torre de vigilancia De momento no hay presencia enemiga Ok Yo me acerco ya con la barca, eh Recibido vándalo Tengo el tango abatido a la vista y por esa zona de momento está despejado Me aproximo a la fábrica, eh 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 Importante también la dirección oeste Este es la fábrica grande, ¿no? Si, si Vale Vale, estoy ojeando la fábrica del oeste en estos momentos Y de momento también está despejado esa zona He hecho la misma fábrica que yo, jeje Estamos en la blanca, Ivan Esta es en la del sur Sur oeste Los enemigos van vestidos de verde, ¿verdad, Ivan? El que ha caído iba de azul, tío Azul ciudadano, ¿eh? Contacto vehículo artillado Dirección oeste, siguiendo la carretera, viene para aquí Se ha parado Está en el siguiente grupo, pasando a la siguiente fábrica, siguiendo la carretera Yo pensaba ir por la orilla y con la barca, pero va a ser complicado como nos he dicho ese Es muy jodido ir desde la orilla luego hasta el sitio, ¿sabes? Porque estaba allí, por ahí, el BMP y tal Sí, yo El cachito que vi de vídeo de estos tíos les fundieron ahí Es que tampoco tenemos mucha alternativa El resto está muy... es muy boscoso, tío Contacto infantería, por la carretera también, casa verde Vamos a seguir avanzando igual Vamos a coger la siguiente fábrica Ok, nos reagrupamos contigo en la tuya Sí, en la parte baja de la mía Tienes cuidado con las escaleras y demás, ¿eh? De nada, caros Muchísimos mail Oxid Peter Me Y Gracias. Estamos entrando, Iván. Ok, ya os oigo. Vale, cuidado aquí. Mándalo, vamos a ir a la siguiente fábrica. Vamos a utilizarla como parapeto, con lo cual vamos a intentar avanzar hacia ella lo más centros posible. Sabemos que detrás de la fábrica hay algo de infantería y el vehículo ligero está artillado, con lo cual cubrimos los flancos pero avanzamos por el centro, ¿vale? Y luego ya nos acomodamos en la fábrica aquí y veremos a ver si los abatimos o qué hacemos. Ok. Eh, Chipi, síguile a Vándalo, Hollywood por detrás y cerro yo. Recibido. No, 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 no. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vandalón, nos aproximamos a las esquinas del muro. Gracias por ver el video. No. Y yo cubro a tus cielos. Iván, repite. ¿Qué vamos, por tu lado o cada uno por el suyo? Cada uno por el suyo. Así aseguramos los dos lados. Hollywood, abro. Ok. Cubres derecha, ¿vale? Vale. Vale, aquí hay una abertura, ¿eh? Si queréis retroceder los de Vándalo y Chipi. Recibido. Vamos en camino. Hollywood. Hollywood, ¿cubres el frente del muro? Para que no me pillen de la derecha. Sí, afirma. Vale, entramos. Estamos dentro del recinto, ¿eh? Hollywood. Dime. Cubre aquí a las casas que hay ahí. Y yo cubro hacia el muro para dar cobertura a estos. No, no, no. Cuidado, Hollywood. Ok, todos para dentro. Vamos a subirnos arriba a ver qué es lo que se ve. Y va, me recibes. Te recibo, Abby. Te recibo, ¿me recibes tú? Te recibo. Vale, estamos exactamente en el punto donde pone zona libre, en una fábrica. Vamos a echar una ojeada porque hemos localizado un vehículo ligero, artillado y infantería ya al oeste de nuestra posición. A 100, 200 metros o así. Estaba hablando con Abby. ¿Nos metemos aquí, Iván? Sí, vamos a asomarnos arriba, a ver qué es lo que se ve. Veniros, Chippy y Hollywood. Chippy y Hollywood, veniros. Cuidado que por aquí nos podemos hostear, ¿sabes? Por la escalera. Contacto, BMF. Al oeste. Tenemos al BMF aquí al lado, Abby. Iván, ¿subimos aquí arriba, por la escalerita esta? Sí, sí, yo estoy arriba. Sí, estoy arriba. Joder, le estaba hablando a la vid, tío. Mirad vosotros. Viene para aquí directo el BMP, ¿eh? O sea, ni asomarnos ahora mismo. Esta dirección o este puro, viene por la carretera. Lo marco. Viene para aquí, muy lento, muy lento. Vamos a esperar a que se arrime. Y a ver si le zumbo. Lo malo, si dispara él, no sería bueno que nos pillara los cuatro aquí, tío. ¿Nos ponemos cada uno en una planta? Sí, yo creo que sí. Venga, pues, tenéis que apuntar y bajar escalera, ¿eh? Javier. Un momento, Iván. Cubrir los sectores de la fábrica de las fuerzas, ¿eh? Oye, ¿te quedas todo aquí, Hollywood, en esta planta? Sí. Está muy cerca, ¿eh? Salgo fuera cuerpo a tierra y voy a intentar darle. Solamente viene BMP, Iván. Sí. Vale, ha visto cuando vaya a disparar y cubrete el rap, tío, y te decimos si lo has dado. Ok. Adelante, Iván. Un segundo, tenemos al BMP encima. Voy a disparar en unos segundos, ¿eh? Yo tengo punto ciego, ¿eh? No lo veo. Vale, lo tengo a la vista. Se han parado, se han parado. Vale, se han muerto. No, no ha explotado, pero, ¿eh? ¿Veis si ha bajado a infantería? De momento, no. Solamente ha desembarcado uno, pero está muerto en el suelo, justo detrás del BMP. El BMP no ha reventado, repito, no ha reventado. Le voy a meter otro, ¿eh? Mira también por tu lado, Hollywood. Atención. Mucha infantería. Infantería. Un gollón de infantería. Mucha, ¿eh? Rumbo 295. Quieren hacia aquí, ¿eh? Coger posiciones. Alguno que suba a la azotea también, el que tenga mira. A través de las ventanas no podemos disparar. Tomamos posiciones abajo. Los dos de la silenciada, cada uno que coja una puerta, y el otro que tiene mira para arriba. Eh, es que no te recibo por ese canal real. Si tienes mira a Hollywood, ve con Iván. Y si tienes solamente silenciada, vamos a las puertas, abajo. Recibido. Pues me reúno con Iván. Vienen un montón, ¿eh? Una u otra. ¿Cómo estás, Iván? Aquí. Vale, vale, vale. Voy a hablar con nadie, ¿eh? Avid. Adelante, Iván. Ok. Hemos inutilizado el BMP, pero esto es un hormiguero, tío. Han salido por todos los lados. Vale. Cambio de planes, Iván. Vais a hacer vosotros o os caigáis la distracción. Habéis hecho que toda la hierba vaya hacia vosotros. Ok. Vale, a ver. Nos están intentando flanquear por la izquierda y derecha. Vale, Hollywood. Hollywood, encargas izquierda. Yo me encargo derecha arriba. Cambiamos los planes. La distracción vamos a hacer nosotros y os van a ir a por el rehen. O a por el objetivo, vamos. A por el ordenador. Recibido. A ver si le puede recordar a Abby que tienen que buscar una antena de radio. ¿Puedo abrir fuego? Repito. ¿Puedo abrir fuego? Sí, sí, claro. Joder. P dán, Puedo abrir fuego. Puedo abrir fuego. ¡Suscríbete! ¿Cómo va a la izquierda, Hollywood? ¿Hollywood? ¿Hollywood? Creo que ha caído. No sé si me escucha. ¿Hollywood, me recibes? Confirmo, ha caído. Confirmo, ha caído. Bueno, solamente tenemos que ser distracción, ¿no, Iván? Podemos pegar un par de tiros, hacer ruido y estar cubiertos, ¿no? Sí. Vale, Chip y yo tenemos las dos entradas a la fábrica. O sea, que si viene alguien por aquí... Ok. Yo por el lado derecho creo que ha batido todo. Aunque hay mucha vegetación y creo que viene una segunda oleada, sí. No sé. Sí. ¿Y? 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 Sí. ¿Y? 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 Tengo cubierto Oeste, noroeste Suroeste no puedo controlar muy bien Yo tengo la entrada a norte Ok Si os veis apuraos Os metéis dentro y os encerráis Os subís una planta Estamos dentro, Iván Ok, ok We lost Eight Opa Hay uno en la entrada de la fábrica, eh Norte Me está apuntando Atento, Chipirón He librado, pero vamos Ok Ok ¿Sabemos si hay otro hueco aparte del que he montado por la valla? ¿Metálica? Negativo Tango abatido Naranja Tango abatido por la puerta norte Vale, va otro Vale, va otro Vale, si era el que digo yo, creo Vale, suroeste parece limpio Vale, suroeste parece limpio Entonces, vamos a subir en la puerta que hay que iría con la puerta, se pueda girar a la puerta correcta, y la puerta que se espera, se recueillera bien la puerta y la puerta que se refiere, se va a pasar a la puerta del que no se espera, se va a pasar a la puerta y la puerta, que se va a pasar a la puerta, aburre la puerta y la puerta. Iván, ¿me recibes? Te recibo ¿Cómo vais? Tenemos una baja Me dice... Me comentaba Andalo que te acuerdes de que tenéis que buscar una antena Ok Han venido dos oleadas Y habrán caído una docena o así Contacto suroeste Avisar si voy a entrar por la puerta norte Que estoy apuntando ahí, ¿no? Estamos dentro todos Escucho gente abajo en la fábrica Sur Y este Sí, sí, lo escucho también, afirmativo Me están disparando Yo estoy cubriendo la entrada sureste Vale, pues hay uno ahí al sureste Y luego hay otro al suroeste Muy lejos el del suroeste Y no creo que se acerque porque tiene agua por medio Lo único, si el del sureste no me deja ponerme de pie Le impide pasar, o sea, está afuera, en el perímetro Me va a meter a la fábrica cuando pueda Estoy cuerpo a tierra, no me puedo mover por el del sureste Vale, estoy dentro de la fábrica Vale, el sureste está casi encima Hijo de puta Hijo de puta Vale, chicos Yo he caído Buenas noches Venga, Hollywood Gracias, suerte Gracias Ha caído el del suroeste Nos queda el del sureste Hostia, creo que le he visto la cabeza por la valla Va a estar llegando a la esquina, Iván Del perímetro Sureste Así yo no me puedo asomar, tío No tengo nada de cobertura aquí He disparado mogollón a través de la valla No sé si le podrán ver Métete dentro, voy a echar una granada ¿Puedes marcar en el mapa exactamente cuál es la posición suya? Pues está al sureste de la entrada Al 140 de la entrada De la fábrica Lo que es dentro de la fábrica Tiene que estar herido ¿En el vértice? No, no, no Negativo En el vértice no Un poco más a la derecha Un poco más tirando hacia donde estamos nosotros Ahí ves una palmera grande Sí, muy cerca Muy cerca de la valla En dirección 140 Veo dos ¿Una que se ve limpia? La que está más alta La que es más alta De las dos Son muy parecidas ¿Que está por la palmera? Sí, está por la palmera Es la que está más cerca del La que está más cerca del vértice, Iván Está por ahí Que está dentro del perímetro No, no, fuera, fuera, Iván Ok He escuchado a alguien herido Al noroeste también ¿No eres tú el que está herido? Negativo Ah, bueno, entonces son Yo he escuchado a todos los lamentos Chibi, ¿tú estás herido? No, no Oigo andar a alguien al sur Debe ser entonces el mío No le debo a ver, mata No le debo a ver, mata No le debo a ver, mata Hijo de puta Si no tengo nada de cobertura, tío Va a asomarme Voy para abajo, ¿vale? Ok Tango abatido por el norte Bueno, ese era el otro que chillaba Venía arrastrándose Hay que localizar al otro Después, si ninguno estamos heridos Yo escucho al suroeste Me lamentas Me asomo delante tuyo, vándalo Ok, ten cuidado Que por las vallas se asomo el pavo Por la valla que tienes a tu derecha Ostras Ha sido yo, perdón ¿Estás tú, Iván? Sí Se me ha olvidado besar Vale, ¿has tirado la palmera esa? Lo tiró más a la derecha Ha reventado en la valla justo Yo lo dejé ahí Pero puede que se haya movido Es que no lo vi No vi lo que hizo ¿Sabes si es antitanque? No, llevaba una FN Fall Creo que no lleva nada más Vale Voy a hacer una cosa Voy a salir a por el BMP, ¿vale? ¿A por el BMP? Pero se ha caído, ¿no? No, no ha reventado Pero está inoperativo, ¿no? Igual anda loco ¿Quieres que vaya contigo? Vamos los tres No sé yo si los tres Pues Chipirón de última se puede... Porque parece que la única abertura que hay Es la puerta que está cubriendo él Ya Vale, pues Chipi Te quedas aquí en la puerta ¿Sigo cubriendo o no? Sí, sí Sigue cubriendo Mándalo, ¿vamos? Venga, vamos Salgo a la puerta Tiene que estar aquí el carro No, 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 no No, no Salgo por patas, ¿eh? Dentro Tiene el vértice Iván de la entrada Chipirón Voy a la entrada Vale, estoy en el BMP Funciona Voy para allí, ¿eh? Métete a la fábrica si quieres, vándalo O los dos O meteos al tanque Qué de puta madre, tío Sí, pero los antitanques nos tumban, ¿eh? Nos petan del todo Montadlo si queréis Vale, estoy de comandante A ver Volta para adentro Un momento, Iván Nosotros mismos estamos ocupados No No voy a la entrada Por detrás, si no Chipirón de Ejero Tenemos BMP Y estamos sin gente aquí Dentro ¿Operativo? Sí, a medias Pero sí, va bien Hostia, ¿por qué no me puedo asomar, tío? Dirigirme hacia la fábrica, porfa No veo para dónde voy Eh, a ver Para... Ahora mismo estás apuntando Al vértice de... De las chapas De la fábrica Y ahora estás entrando Por la... Sí, estás tirando un poco de... Voy a salirme Y voy a volver a entrar Al vértice de asomarme Hostia, menudo caballito, ¿no? ¿Por qué no me deja asomarme? Bueno, vándalo Tú me tienes que decir Por grados A ver, atención todos Comunicación global La torreta del artillero no habla Adelante La torreta no va Vale, venga ¿Dónde tenemos que ir? Ven hasta en el edificio Iván, ¿dónde tenemos que ir? ¿Me recibes? Te recibo Eh, lo primero Vamos a matar al pavo este que había aquí Dirígeme para ir por fuera de la valla Gira, gira Sin andar Hacia el 270 Fuera de la valla ¿Me has dicho entonces? Sí Vamos a ver si nos cargamos al tío ese que quedaba Y a ver lo que nos dice el avi Gira Gira hacia el 324 Vale, de frente, despacio No sé a qué ritmo voy Vale, estamos fuera Estamos fuera Ah, vale, ahora ya veo Pero dirígeme Vale, gira Para, para Yo creo que me... Vale, si queréis por aquí Vale, está bien Vamos por fuera Gira hacia el... Cero Hacia el 100 Vale, ahora veo el frente por lo menos, eh Antes no veía nada, tío Ok, para, para Y yo... Para, para Gira hacia el 177 Ven a ver, recibe 177, Iván Vale, de frente Despacio, eh No vayas muy rápido Avanza, avanza un poco más La torreta es operativa, ¿no? No, negativo Solo el frente, eh Solo el frente Ok El pavo no está aquí En el perímetro este Gira hacia la derecha Dos... Para Dos setenta Va a ir más derechito ¿Me escucha? Soy Chip, ven a... ¿Me escucha? Hacia adelante, Iván Avanzamos despacio Eh, con la torreta ¿Qué es lo que no puedes hacer? Eh, yo estoy de comandante ahora, eh No estoy de... Adelante, Abby La torreta no se puede girar Vale, Iván, oye ¿Cuántos quedáis con vida? Tres Tenemos la torreta inoperativa del BMP, pero bueno Le tengo a Iván A la vista Dos catorce Dos catorce Arrastrándose Dos catorce Arrastrándose De frente Cuidado que... Bueno, tenemos agua Pero este es anfibio, ¿vale? Despacio, despacio, despacio Le vas a pisar ahora A ver, aléjate de la posición A ver si he caído Sí Confirma, ha muerto Dirección, Iván Esperando órdenes del Abby Había caído Esperamos órdenes Vulcan, ¿cómo vais? Estoy fuera No puedo hablar, estoy fuera ¿Me escucha alguien? Yo estoy aquí, Iván ¿Tú me escuchas? Te escucho, vena Vale, estoy dentro del edificio Al oeste hay gente, ¿eh? Vale, vena ¿Hay algún antitanque? Eh, yo no veo a nadie Vale, vamos con el BMP Que tenemos la torreta inoperativa Pero podemos entrar a cuchillo Afirmativo Ok, vamos para allí Vale, ¿tú ves algo, Iván? Vamos Sí, ahora sí Vamos hacia donde ven ahí estos Ok Vamos a entrar a cuchillo Ok Ok Si puedes marcarme en el mapa, Vena El que está aquí arriba en la torre Es nuestro Enemigo, enemigo Tiene que ser enemigo Vale, Vena, vamos a entrar Por nuestro lado Hay alguien en la segunda planta de un búnker ¿Es vuestro? Negativo, yo creo que estoy solo ya Franco tirador, ¿eh? No creo que sea nuestro, Iván Es un Franco tirador Vale ¿Has atropellado a alguien? Sí, aún no malo Vena, ¿tienes localizada la antena? Negativo Eh, Vándalo y... Y Chipi El Vena está en este edificio Juntaros con él Porque si no tenemos artillero no hacéis nada Este que tenemos aquí al lado El grande este, ¿no? Hombre, yo te puedo servir un poco de mira también Para lo que estés buscando El grande que tenemos a la izquierda, ¿no? Sí Eh, Vena, se va a juntar Chipiro contigo, ¿vale? Vamos a dar vueltas con el BMP a ver si localizamos la antena Venga, bajo Acordaos que hay... Vale, Chipi Está ahí en una... En una habitación del edificio, ¿vale? Planta Veo al BMP Por ahí había un tío... Iván Hemos atropellado a uno por aquí ¿Dónde? Mira el mapa, Vándalo, y a ver dónde puede estar Vale Nos vamos a acercar a la torre de Radiosa ¿Sí? Por la puerta de atrás mía Norte Deberíamos ir al sur, Iván No Me he bajado del tanque, me he metido para adentro del tiro Y una tienda de campaña Y la zona donde lo tiene Abimal como marcado, como posible zona No Aquí hay una tienda de campaña Nada, ¿no? No, ha caído la tienda de campaña Bueno, miro al sur y vamos a los edificios que hay aquí Vale Tenemos el franco ese ahí Tenéis un franco al este de la casa En un búnker en la segunda planta Aquí no hay nada de Vándalo Seguimos, seguimos Sigue, a ver, para Para A ver, estamos Sí, para, para Mira un momento el mapa Estamos en el 014 con el 902 Vale, pues Vamos a movernos rápido Vamos a mirar el punto donde dice el AVI Que yo creo que ya lo hemos mirado Pero bueno, le echamos un ojo Ok Sería esta casa de aquí Aquí no parece que haya ninguna antena Tiene que ser claro, ¿no? Tiene que estar fuera No sé, pero puede que la antena no sea muy grande Eh, rapid, ven Ok Joder, menos mal que es sencillo Ok Aquí hay un camión Es el de reparación Sí O el de munición Es el de reparación Diría que es de reparación Limpiar No, no hace nada, tío ¿Tú puedes apuntar hacia el camión? Que si te hago Hago la maniobra Para apuntar al culo del camión Vale, pues gira Gira hacia atrás Tenemos que mirar Es franco aquí Hijo de puta ¿Me van? Sí Dime, ven ¿No veis la mesa esa o qué? Negativo Balcón, está mantido Tenéis gente fuera Hay algún franco por ahí Cuidado, vena Es que estamos viendo ya casi todo Todas las casas Vale, si nos desplazamos un poco por el reborde amarillo Y van hacia los edificios que están los cuatro en paralelo ¿Los ves? ¿Hacia el oeste? Sí Vamos a mirar por ahí A ver aquí en la fábrica esta Ahí pasa despacito y miro dentro Nada, nada Ni nada Voy a echar esto abajo también De manera, Iván, ten cuidado al entrar Así para ver si vamos a petar el ordenador, tío Cuando entramos Mira, no, gran miedo Vale, ahora iré al sur las casas que decimos ¿Y vosotros, Iván? Negativo ¿Quién está disparando? No lo veo, no he visto nada Yo no No sé si afuera Vale, vea hacia la torre de controles A lo mismo está dentro del hangar aquel, tío Con las puertas azules Vale, para de lado y me bajo y miro Para, para Otra ¿Está ahí, Vándalo? ¿Está ahí, Vándalo? Vale, Iván, localizado el ordenador Vamos copiando datos No me sale Vándalo, vámonos Han localizado Ah, vale, vale Dentro Ah, ya, ya ¿Dónde estáis? El edificio donde mate En la segunda planta del edificio Madre mía Vale, Iván Dime ¿Tenéis todavía el BMP? Sí Vale, en el momento que recibo malos datos Vente aquí a la puerta Estamos en la puerta ¿En la principal o en la lateral? En la norte En la principal Ah, en la principal, vale O sea, la principal es la del otro lado Vale, que nos vamos aquí Con el BMP hacia las lanchas Iván, ¿me recibes? Te recibo Vale ¿Cuántas marcas habéis traído? Una Vale, pues necesitamos Que nos lleve al Chipirón Emi A la barca Y que tú vayas por el helicóptero Ok Vale, porque el helicóptero está detrás del puente Vale, me lo marcas en el mapa Me lo marcas en el mapa, Vena Dentro Vale, te lo voy a marcar Estáis dentro los dos, ¿no? Afirmativo Sí Marcado ¿Pillamos para las barcas? Sí ¿O vamos todos para la...? ¿Vamos todos para la barca Y nos pillamos la barca Hacia el helicóptero, Iván? Pues no sé qué decirte ¿Dónde habéis dejado la barca? Está marcado ¿Va? Vamos todos a la barca, Iván Que somos cuatro Y vamos con la barca hasta el helicóptero Y tú ya piloto hasta la base Vale Guiarme hacia la marca de las barcas Eh, ya, a ver Ok, que vamos ¿Todo a campo otra vez, Iván? Sí Vale, dirección noreste Línea recta Hacia... Sí, hacia el 45 por ahí Cuando llegues a zona libre Bordéalo por la derecha Y sigue dirección este Dirección este ya Vale, al sur de estos edificios debe estar la barca Está marcada ahí Un poquito al sur Ahí está, ahí está Creo que la veo Aquí creo que la veo Ahí van Al lado de las piedras Vale, vale Para, para La veo, la veo Tenemos del... Menos mal que nos hemos cargado al de antes Si no, nos iba a dar una guerra ahora Vale, pero la barca la tenemos que llevar al punto de... Dentro Al punto ese, ¿no? Alguien al final tendrá que quedarse en la barca, ¿no? ¿O qué? Jepi Llego, llego Dentro Vale, mientras llegamos a la línea Nos voy a llevar a tener un sillón Que no sale Primero Lle, entonces ¿Qué punto está Lle? Pues te voy por el otro lado mejor ¿Por qué la vamos? Este o este Pero, ¿dónde está Lle? En el puente De la isla En el puente yo diría que por aquí Va por la derecha Por la derecha, ¿eh? Vale O sea, dirección Dirección este Yo creo que es más cerca Este o este Yo diría que es más cerca Dirección este Por donde digo, entonces Si Cuida con las piedras 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 Bueno, ¿y la barca cómo la recuperamos? No, ahora me bajo a por el heli y seguís con la barca, al punto de la barca. Se deja ahí la barca, os recojo con el heli y vamos. Habla por la radio, Iván, que lo tengo. Y ahora vamos al heli. Cojo el heli y vosotros vais al punto de... donde hay que dejar la barca, ¿no? ¿Y nos recoges allí? Es que no sé dónde hay que dejar la barca. En el punto CRC, imagino, donde las hemos cogido. Estaban allí, ¿no? Sí. Vale. ¿Disparo? Vale, pues píllate tú, Lely, y nos va a recoger allí donde la barca, ¿no? Sí. Vamos a ir por aquí, ¿no? Sí. Pero, ¿hace uno de los disparos antes? Yo no lo he oído. No he quedado. Allí hay una base. ¿Cuántos puntos quita el dejar la barca por ahí? La barca no está atipulando. Ya, la barca no está atipulando. Vale, Iván, me salgo yo contigo y que vaya el chipirón y el vándalo en la barca, ¿vale? Ok, si así me orientas porque no hay tercera persona Fuera Vale, el vándalo y el chipirón que se vaya para donde la barca, lo recogemos allí Dentro Vándalo, tirad hacia el punto de las barcas Hostia, ¿cómo corres, cabrón? ¿Estás dentro, Vena? Dentro Ok Me has pegado un pase, cabrón Oriéntame, eh Para que no tenga que estar mirando el mapa ¿Ves dónde pone en Kingala Zodiacs CRC? Habla, habla por la radio que no me entero ¿Ves que pone Zodiacs CRC? Sí Hostia, si habíamos despegado, chaval, estaba en el mapa Toco la cocina, que están aquí abajo Seguidos Toco la Virginia los HA которые cumplen las barcas Toco laugga Toco la casa Toco la motocina Toco la Bears Toco la quince El agua del arma 2 está mucho más guapo que el del arma 3 Que va tío Haber dicho el arma 3 con olas Quitante No aterrizo, déjalo aquí estático en el aire, que se suba, sin estrellarte o de el automático No, por ahora no se va, lo que pasa es que tengo el show de frente Sí, sí Derecha Un poquito a la derecha, a la derecha, a la derecha Vandalo, tal y como estamos podréis subir Para, para, Iván Para, para, Iván, se lo podemos subir Ok Chipirón Dentro Vale, pues ya está Estamos dentro, Iván Dirigirme, porfa Norte Dirección Dirección 11 O 10 11 o 10, Iván En la dirección Ahí estamos Vale, estamos llegando a Delta Vale, estamos llegando a Delta Aquí hay todos árboles y si aterrizas detrás, en las edificaciones que hay detrás, parece que está limpio. Cuidado abajo que hay un rollo. Más pa'lante Ivan, más pa'lante, más pa'lante. Que proa eres. ¿No está la mesa? Aquí, aquí está la bandera. Ven a la bandera. ¿Ya está? ¿No había una mesa aquí? Aquí, aquí hay una antena. ¿Dónde está el rollo? Aquí, dentro del hangar. Dentro del hangar. ¿No está la cabいます? ¿No queda la cab! ¿No está la precise nuestra conciencia con un compito, que es un buóncero models entonces? Yo utilizo un par de discapades? Estas son arrofesado. ¿Cuál estaba? Un ámbro de discapades o menos. Quería Shirley op� de la brother de Luc los pocos, insectos y insectos. El squeezed en su periód �tera. No, no, no. Bueno, ya está, 1.45, eh. 1.44, 38. De todas maneras, la he hecho al fallar. Ya, pero bueno. ¿Vale, pillas, captura? Está en vídeo. Yo tengo vídeo. Buena, buena. Me he cobrado mis dos primeros tangos. ¿Cuánto hemos sobrevivido? ¿Cuatro? Sí. ¿Hay algún clan jugándolo todavía? No, ya estamos. Solo quedamos nosotros. Muy buena. ¿Era alfa? Pues los vikingos han caído. Ellos no son. ¿Serán los sigel? No tengo ni idea. Eran los sigel. Muy buenas a todos. Esperen. Buenas. Buenas. Dios está ahora aquí escuchando. Estoy viendo el vídeo desde dentro. Directo con la cámara. Ya la matan.